Subtitulado por Jnkoil Ya sabía algo excitado en esto Es que esas motosicletas me... me furgan Están dejando que todo es... Todo es nacional Aguanten, 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 hijas de mi vida Engordé, engordé ¡Oh, su mecha! ¡Oh, la libre! Ya, 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 ya... Están cayendo todas las granules A ver, a ver, acuérdense Porque si no, mi H desaparece Vámonos, ahora sí, ah, tengo poder No, 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 no La libré, la libré La libré, papá Ah, estuvo intenso, estuvo intenso Sí, cansado, sí, cansado, el Marco Ya me van a dejar pasar, gracias Ah, sí le di a estar en su cráneo Vale, ¿quién sigue? Ah, no, ma, no, visa reventada Yo ahorita me estoy aventando al radio Oh, su mecha ¿Piedras? Hala, le hice Ale, vámonos El Kamehameha Tengo el Kamehameha Oh, oh Eso, eso es todo, vente Kamehameha Esos ahorita son fáciles, son, ah, están papitas, eh Aquí el chiste es avanzar, 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 avanzar No, madre Vení a mi Kamehameha Vení a mi Kamehameha Oh, su mecha Oh, vamos por esos ovnis estuvo intenso estuvo intenso eso a la pata en todo poder es todo papá a nomás esos bien malditos alienígenas miren a mi tanque y por cierto el jefe de aquí está un poco difícil y que aguante no pero al final me falta poco, ya me falta poco eso, eso es todo ya, ya acabamos con el poderoso jefe vámonos vámonos algo más bajito, eso a nomás que si me dio a nomás que si me dio a su leche a nomás me reventó, lo menos es que me reventó a tiempo a nomás que a nomás que intensa, intensa este jefe que? yo lo escogí a Marco, según yo y faltó a nada para matarlo si la andaba la regué ahí, la regué pero ya estoy oxidado, ya estoy oxidado digamos que hemos estado った la regué nube es ford si roco rac Casi me revientan. Echale, échale, todo avançale, todo avançale. Ah, nomás, dos tanques. Ah, sí, me echame bien, bien chido la reventó, ¿verdad? Esta sí está difícil, esta sí está difícil. Ah, buena. Ah, maldito, malditas granadas. Estas emisiones son las más difíciles, ¿verdad? What? Se me falta aún más, se me falta muy bueno, mi mundo es muy difícil. Ahí está, vámonos. Ah, suena, me echale, vio, presa mi tanquecito. Ah, nomás, lo necesitaba, ¿eh? No, sí lo necesito. Nomás, se juntan muy buenos soldados aquí, que de hecho es uno de los más difíciles para mí. Salen, vamos. Nomás, se le avienta un buen, ¿eh? Hace un buen, está, está bien difícil. Ahí está. De la vida, de la vida. Ahí vamos, ya la vemos. Aquí debe de bier algo. Hacía algo. ah buena ah no, iba por mi mis bombas dinero chido y láser el láser de aquí horas el láser de aquí horas ¡oh! ¡os mío! ¡oh! ¡sumeche! ¡no ma ca-yo! ¡no ma ca-yo! es que es bien bonito me panique, me panique Uh! ¡no ma ca-yo! ¡oh no ma ca-yo! Ya estoy bien oxidado, ya estoy oxidadísimo Ahí está, vamos Miren el primer tren Este tren es el más relax de todos Ahí está Y explota el marranozki Ah, no me voy a caer, me mataron Pensé que viniera otro tren La costumbre, la costumbre de Ah, no, un montón de soldados De verdad no puedo ir Ahí está, vámonos ¿Quién sigue? Ah, subecha, subecha No tengo bombas No tengo bombas Uno más, tres, cuatro helicópteros No más, un hombre Vale, vámonos Ah, fuerzas No más No puedo llegar a Rock Ranger Ahí está Ahora sí, vámonos Rock Ranger Todo, 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 todo... Ah, casi me ven. Vámonos. ¿Quién sigue? Ya no tengo armas. Aquí ya hecha pie. Es todo. Es todo lo que tengo. Poder Marco. Poder Marco. No puedo hacer más cerotes y ya está difícil. ¿No voy con soldados saltando? Si puedo, si puedo. Si puedo, si puedo. Si pude. No ma, me costó ese. Ese me costó, la neta. Ah, ¿tú me querías hacer la misma? Ah, si la libré, la libré. No ma, primera vez que la libro. Primera vez que la libro. Había un... No, por aquí. No, aquí ya no. En el X no hay. Viene la sección de los primeros alienígenas, primeros híbridos, humano extraterrestre. Todo se pone silencioso, como un mundo post-apocalíptico. Ahí está el primer, los primeros bastardos. Se revienta a caballo. Vamos por el láser. Son muchos. Son muchos. Son muchos. ¡Déjenme agarrar! ¡Déjenme agarrar! ¡Déjenme agarrar! ¡Déjenme agarrar! ¡Ah, me salvé! ¡No mames, que llegué! ¡Ah, no mames! ¿Eso qué? Lo que quería hacer era esto ¡Ah, no me echan! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Está intenso esto! ¡Está intenso esto! ¡Ah, no mames! ¡Cállame! ¡Ah, ya la agarré! ¡Ya la agarré! ¡Ya buscándole acá! Pero, pues, ¿qué le hago? ¡Vámonos! ¡Ah, no mames! ¡Son un buen! ¡Ah, su meche! ¡No la aguanto! ¡No la libro! ¡No la libro! ¡Sí, no la libraba! ¡Estaba pelotada de difícil! ¡Ah, neta! ¡Ah, difícil de librarla! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! No tengo bombas, ¿ya no tengo? ¡Ah, no mames! ¡Atraveso! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡No tengo bombas! Ah, no, maca Está bueno esto, está intenso esto Ah, no, me iba a atravesar de todas maneras Llego hasta el final Vámonos Y uno de los jefes más difíciles también Ah, no, maca ¿Es neta? Dale, vámonos Venga, qué duro Todos, 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 todos Ah, no, maca, ya no la libré Cámara ya Ah, se me ha hecho Ah, ya chafé Difícil, difícil este jefe, difícil Ah, la había librado una vez Y también le moléjenme una vez, ¿no? A ver si voy a escoger a mi marco Agántame, te sueldo, lo voy a hacer otra vez No sabe lo que estamos acá ¡No, no, más chafé! ¡Ah, no, maca! ¡Ah, sí mucho! Todas, 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 todas Donbyukis. Ah, buena, sí estuvo buena, ¿eh? Ah, todas hacia abajo, ¿eh? Ah, sí me la aplicó, ¿eh? Ah, la libre, la libre, ¡asú, vecha! Muy enfado, muy enfado. No, ya no tengo la misma suerte, ya no tengo la misma suerte. Ah, si tengo la vida suerte, si tengo la vida suerte Ah, no más Se proyectó Ahora si se proyectó con esos Efeitos de energía No, ya era justo No, mal idea, me libré un buen Y vale que eso Ahí está, doble Ni tú ni yo Ja Final Mission, esta es una de lo más loco Del Metal Slug Vámonos, perro del mal Ah, no mames Ah, no mames No mames, no mames Miren cuánto me están lanzando No mames No mames Vale, perro del mal Ahí está, vámonos ¿Quién sigue? Ahí está Aguanta, aguanta 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 Dale, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo Uh, su mecha Tomás caiga Ya le había librado bien chido Todo por un pescado, todo por un pescado Ah, buena, super soldado La saga del super soldado Ah, no mames Tan rápido ¿En serio me dio? Ah, no mames Tan rápido No mames Ay, espérate de dónde me llegan todos No mames Es poderoso el super soldado Ya, ya era justo No invento Sale, seguimos, seguimos, seguimos en esta misión Ah, bombas, bombas Tú dale, tú dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale, dale Déjales, déjales, déjales todo Déjales claro quién manda No, macho, todo por no agachado Dale, dale, dale Ah, su mecha Salta, salta, salta Ah, su mecha Estuvo difícil Esto es muy intenso Esa batalla De modo muy difícil Está bueno Ahí está Bombas Ah, su mecha Me dejaron caer Todas las bombas Y ahí se ha quedado Mira, se ha quedado Trabado inmenso Hijo de su madre Vámonos, vámonos Ah, no mames Me revienta mi el chilo Ya vienen los extraterrestres Ah, sí, vienen los extraterrestres Ah, su mecha Vámonos 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 Ok Dejame por ti Ah, su mecha Ah, está bueno este Intenso, intenso Vámonos 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 Ahí están las bombas Ah, su mecha Ah, su mecha Salta, salta No, 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 no Pienes Ah, su mecha Ah, su mecha Ahí viene el poder Sí, viene el poder A la mano Toma 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 Aguante 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 Ah, su mecha Vámonos 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 No más Está intenso esto Ah, no más Hacen un montón de soldados Son un montón de A su mecha A su mecha Destruy esto No más No más No más Está bueno Esto está A su mecha Listo Más armas A su mecha Ah, manche Así sencillo Y me la rifé ahí Eh, la neta Me la rifé Yo tenía años Que no me la rifo Así de esa manera No más A su mecha Vámonos Qué malos Qué malos Qué malos Ah, qué malos Qué malos Qué malos Quema todos Quema todos Ah, buena Ah, no más Es que esos De azulitos No No puedo hacer nada Están más avanzados Acá chulas Ese cuate Me Ah No más Que estoy lanzando Las bombitas Y Parece que les digo No, no Háganme algo Baja La jalea Ah, no más Que yo ya la había librado Hace No más Es en serio Es Ustedes Déjense venir acá ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, sí Es neta Cámara Ah, no más Cállate Vamos Vamos Ya, ya se acabó No más Es en serio Un montón de extraterrestres Allá así Otra vez Ah, su mecha Esa cosita Me siguió Me siguió No tengo nada Ah, es en serio No No, no, no Tengo difícil Sí, la tenía difícil Nada Sin nada No, la tenía muy difícil Ah, su mecha Me atravesaron Oye, se necesitan más armas Digo, mínimo Echen algo Ya Se acabó Se acabó Vaya No por acá arriba Ah, no más Por eso brinqué Para darles Sabía que estaba ahí Sabía que iba a venir De ahí arriba Sabía Venimos con el jefe final El jefe final Ahora sí La unión entre los soldados X Con los extraterrestres Un gato con botas Esa es la pequeña Coromon Bueno, como tenía que suceder Pues la inteligencia artificial Traicionó al terrestre Aquí me la tengo que rifar Y tengo que soportar Con tanquecito Y todo el chon Allí viene lo bueno Allí viene lo bueno Échale todo Échale todo Eso Échale, échale Échale, échale Poder, 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 poder Ah, no más ¿En serio? ¿Ya no tengo nada? ¿Es que una bomba? Me da a costar destruir Los dos platillos Porque ahora sí Se aguantan Estos platillos Ah, no más Son dos Ah, sí Es un buen Ah, salieron tres Ah, su mecha Ah, su mecha No sé que le va a salir Este extraterrestre Vámonos Ahí está Échale, échale, échale Poder, 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 poder Ah, otra vez ¿En serio? Dispara, dispara Dispara, dispara 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 rápido Lo más rápido posible Ah, sí Lo tiró más lejos Ahora sí Ah, sí Lo tiró más lejos Ah, sí Le tiró chido Le tiró Chulo Otra vez ¿Y por qué no salen los alienígenas? Para que me den algún myth Nuevo Mientras en el fondo Se ve como soldados Y extraterrestres Pelean Por la supremacía Ah, su mecha Da la supremacía No puedo destruirla A nadie Me está costando Es que no quiero usar las bombas Porque sale algún alienígena En su platillo No, la neta no quiero No, la neta no quiero Ah, su mecha Pero, dale Agáchate Se me fue el dedo No, no Ah, buena esa Ah, está Ah, su mecha Estoy Ahí está No, madre Se me costó Me costó dos vidas Y un continúe Ahí les encargo Último showtime La nave nodriza Viene la batalla épica Donde se unen todos Aliados y enemigos Contra un enemigo común Los extraterrestres Los aliens La vida inteligente De otros planetas Ah, papá Viene el poder Ah, sí viene el power Ah, su mecha Me atravesaron Sabía que me iban a atravesar Deja agarro Mi genio machinga Ah, que me vale Atíndale No, maca Y eso Es sensible Ya, dispáralo Dispáralo Ah, buena Buena, buena Esa Ah, sí le vi Sí le puede Sí le puede Ah, no, maca Yo todavía tenía Medio control De la situación Ah, se me ha hecho Ah, no, maca Neta Se movió el control No me gusta el control Del netbox Para esto Vale, perro Ah, no, mames Últimas Este Ahí viene el tanque Ya Ahí viene lo chido Salte de ahí No quiero que destruyan mi tanque La neta Prefiero que me muera A que destruyan mi tanque Es en serio Lo estoy dando con todo Échale papá Échale papá Échale otro Otro papá Ah, llegué con tanquecito Y todo el show Ah, su mecha No estoy tan oxidado Como yo creía No estoy tan oxidado Ahí viene el sacrificio El estilo del día De la independencia Con Will Smith Rifado Rifado Es el sacrificio épico Perfecto Perfecto Estuvo intensa Me entumí las manos No más Pues me la rifé No sé cuánto tiempo Me la rifé jugando Pero Pero ya está Ya está Lo chulo Lo épico Muy bueno La nave principal Ya fue destruida Junto con la chiquilla Es que estamos Saliendo el enemigo Pero bueno Tuvo lo que merecía Tuvo lo que se merecía No prisioneros Nah Pues estaba bien Difícil Luego en modo Súper difícil Y luego Desbloqueado Héroe Logro Desbloqueado Hero Vamos a ver Cuántos Continúes Hice en total Ah no Es en serio 21 continuas ¿Me lo juras? No No puede ser Yo conté menos Pero bueno Dice que sí Este Un compañero Está jugando Satisfactory ¿Eso qué? Pero bueno Bueno mis queridos 21 continuas No puede ser Estoy todo bien oxidado Pensé que eran menos Continuos La verdad Pero bueno Espero que les haya gustado El video No olviden compartir Dejar su like Sobre todo Suscríbanse al canal Les dejo aquí abajo La descripción De mis redes sociales Para que me quieran seguir Este pues bueno Ya aproximadamente Estaré subiendo Un poco más de videos Este de este tipo De juegos Y con Con Brother El Pipe Para este Fortnite Sobre todo Fortnite Porque es el que más Este Nos gusta jugar En equipo Porque Somos equipazos Nos rifamos Y este Pues bueno Y vamos a seguir Subiendo videos Más Más chulos De toda Un poco más de variedad Nuevamente Y no solamente Concentrarme en Digimon Este Y en Shaman King La versión manga Vamos a empezar Otra vez a levantar Este Este canal chido Y pero Pues necesito de su apoyo Suscribiéndose Y compartiendo Este Este canal Bueno mis queridos Que para te ha sido todo Nos vemos En un próximo video Chao Chau